¿Cómo eres como suegro por el final? Pues sabemos que tus hijas están súper guapas, pero ¿cómo le haces? ¿Eres un papá celoso o cómo le haces para...? No, no creo que sea celoso, no. Trato de ser... Trato. Trato de ser lo mejor que puedo, ¿no? Trato de ser buen padre, trato de entender las nuevas generaciones también. Mis hijas están jóvenes, están guapas. Este, claro. Con nuevo carro, por ahí vimos. Con nuevo carro, andan estrenando carro. Son muy trabajadoras. Ya dijeron, yo quería comprarme a mi carro con mi propio esfuerzo, pero el viejón se lució. ¿Qué piensas de esa parte de él? Pues también se vale consentir a los viejos. Mira, son bien trabajadoras, la neta, les va muy bien. Hacen su dinero. Yo lo que hago es de corazón. Solamente cambiamos uno que ya tenía, pues les compré este, pues no es como que llegó Don Billetes a tirar dinero, ¿no? Como dicen en las redes, pero trato de dar lo mejor que puedo, nada más. Oye, ¿y en ese sentido también cómo las cuidas? Porque al final, pues son una ramita de ti y yo creo que siempre están con ese miedo, ¿o no tienes miedo tú, Alfredo? Pues diríamos precaución, hay que cuidarnos. Donde nos movemos, nos movemos con cuidado y no andamos haciendo, pues nada indebido, ¿no? O sea, trabajando, nos paseamos y nos paseamos mucho. Pero, pues tratando de dar lo mejor siempre y cuidarnos como todos. ¿La mente tiene seguridad que las cuide o te las acompañe? En Culiacán no, la verdad. Pero cuando salimos, sí nos cuidamos, sí nos cuidamos. Como todos, como todos. ¿Se considera una persona excéntrica? Porque al final le cuentas, ahora te vemos muy sencillo, la verdad. No, no, no. ¿No? No, no, no me considero nada excéntrico, nada. Que los dientes de oro, las boñas. No, 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 sencillito, no, 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 nada de eso. No, no, no. No me ha dado por gastar en eso todavía. Oye, ¿y en ese sentido cómo vas en el amor? Evo que estaba relacionada con Kareli Ruiz, ¿sí o no? ¿Quién dijo eso? ¿Se hizo o no se hizo? No, pues las fotos, las fotos, que bolitas que no eres, mi tío. Saludos a Kareli Ruiz, no, 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 nada de eso. Oye, ya me voy. Cuídense mucho. Pero abierto el amor, mi tío, Alfredo. Siempre abierto el amor, siempre. ¿Te volviste a tu mujer ideal? Oye, pero yo no le regalé el calor. ¿Te volverías a casar o no? Yo estoy casado ya con mi música. Pero ¿cómo te gusta tu mujer ideal? Eh, buena onda. ¿Dónde? Se acabaron, ¿no? Mentira. Saludos a todas las chicas y gracias por su tiempo, chicos. Saludos a todos. Ánimo. Gracias, Alfredo.